Nada, estamos contentos porque, muy contentos, porque como habíamos comentado, era una operación compleja por el peso de la Virgen, por el acueducto, por la seguridad también de las personas que estaban trabajando y por la integridad, como digo, de la imagen. Todo ha salido a la perfección, el tiempo que pensábamos que íbamos a tardar en sacar la Virgen de la Hornacina se ha reducido mucho y en este momento, bueno, pues la Hornacina va, perdón, la Hornacina, la Virgen va camino del taller de restauración y iniciamos los dos procesos, restauración, la ejecución del molde y al final con la ejecución de la réplica que esperamos volver a poner en, no me atrevo a decir plazos, pero bueno, dos meses puede ser un buen tiempo. Gracias.